Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe del mes. Adelante, por favor. Aquí están otras nueve emisiones que se cumplen por parte de las fuerzas del Estado mexicano para garantizar la seguridad. En estas nueve se utilizan 188 mil 495 elementos. Estas son la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con 123 mil 808. La Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacional con 2 mil 143 elementos. Erradicación intensiva de planteados ilícitos 2 mil 969. Seguridad a instalaciones estratégicas 6 mil 954. En operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles 2 mil 306 elementos. Estrategia para el fortalecimiento de las aduanas 2 mil 48. Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte-Sur 28 mil 971 elementos. Atención a desastres en este periodo del 21 de abril al 20 de mayo se emplearon 18 mil 593 elementos y el apoyo al Instituto Nacional Electoral 693. Vamos a ver algunas de ellas, las más relevantes. Aquí en el uso de la inteligencia dentro de esta Estrategia de Seguridad Pública, regresenle por favor, en este periodo del 21 de abril al 20 de mayo, se logró la detención de 13 personas, 13 detenidos relevantes, pero en total fueron 66 detenidos con el uso de inteligencia, privilegiando esta actividad antes que la fuerza. Aquí tenemos algunos de los detenidos relevantes del cártel del Golfo, en Tamuín el 20 de abril, en Benito Juárez, Quintana Roo el 22 de abril, cuatro detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación, en Puerto Vallarta también dos detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación, en la Alcaldía Gustavo Madero el 30 de abril, también uno más del cártel Jalisco Nueva Generación, en Cuernavaca, Morelos, el 3 de mayo, un detenido más del grupo delictivo de Los Rojos y vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El día 3 de abril, en Ascensión, Chihuahua, un detenido más relacionado con la muerte de la familia Lanford Miller, y el día 19 hubo un detenido más también vinculado a este asesinato de la familia. Llevamos en total 31 elementos detenidos de los que agredieron a la familia, nos faltan siete. Todas estas detenciones se han logrado precisamente al uso de la inteligencia, privilegiándola sobre la fuerza. En Pueblo Nuevo, Durango, el día 13 también dos detenidos del cártel del Pacífico. Adelante, por favor. En cuanto a las operaciones, al combate al narcotráfico, en el periodo se registraron los siguientes aseguramientos y destrucciones, como es el caso de la marihuana, que se destruyeron 99.9 hectáreas de marihuana y 1.898 hectáreas de amapola, 5.36 hectáreas de plantillos de coca, 7.812 kilogramos de marihuana asegurada, 737 kilogramos de metanfetaminas, 3 kilogramos de heroína, 4.008 kilogramos de cocaína, de fentanilo 36 kilogramos, 3 de goma de opio. Se aseguraron en este periodo 686 armas de fuego, más de 69 mil cartuchos, más de 2 mil cargadores, 857 vehículos, una aeronave, cinco embarcaciones, siete laboratorios para producir metanfetaminas, 58 inmuebles, 3.5 millones de pesos y 449 mil 39 dólares americanos, en el periodo del 21 de abril al 20 de mayo. Adelante. En el combate al mercado ilícito de combustibles, 2 mil 306 hombres que realizan esta actividad, sigue el Estado de Hidalgo y el Estado de México teniendo la mayor cantidad de tomas clandestinas detectadas e inutilizadas, se les sigue dando la prioridad a 11 ductos, se recuperaron en el periodo 761 mil 226 litros de combustible, 848 tomas clandestinas detectadas, 135 vehículos asegurados, 31 detenidos y seis predios asegurados. En el plan de transporte apoyo a Pemex fueron trasladados 205.4 millones de litros de combustible con las 637 autotanques. Adelante, por favor. En cuanto a las acciones para revertir el robo de hidrocarburos, bien, aquí tenemos una gráfica cómo fue subiendo este robo de hidrocarburos de enero, febrero, marzo, abril, llegó al máximo de 7.5, en mayo ya inició la reducción a 6.6. Esta reorientación de la estrategia se ha desarrollado en lo que es área rural, pequeñas poblaciones y áreas urbanas para tratar de detectar las tomas clandestinas. Se ha fortalecido el despliegue con una mayor cantidad de elementos, también reconocimientos aéreos, el empleo de medios tecnológicos para hacer estos reconocimientos y detección de tomas, revista de documentación a autotanques en carreteras, apoyándonos con la Guardia Nacional que da seguridad a carreteras, también visitas administrativas a gasolineras, incremento de la campaña de denuncia ciudadana y reducción de tiempo para atender las alertas que en algún momento se registran en el sistema de Pemex. Tenemos 28 elementos del Ejército en el monitoreo del sistema de control del flujo de hidrocarburos en la torre de Pemex. Todas estas acciones han empezado a dar algún resultado. Aquí lo vemos, como ya lo cité en la gráfica, como ya en mayo tenemos una reducción pequeña, pero va avanzando y se van implementando más acciones, coordinaciones. Tenemos un centro coordinador en Hidalgo donde se incrementaron algunos elementos de otras dependencias para fortalecer esta estrategia y poder lograr el objetivo de reducir nuevamente este robo que empezó a crecer. Adelante, por favor. En cuanto al fortalecimiento de las aduanas, 21 aduanas fronterizas, 17 marítimas y 12 interiores, que nos encargamos las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional de realizar esta actividad con 2 mil 48 elementos. Adelante, por favor. ¿Cuáles han sido los resultados ahí en las aduanas? Tenemos el aseguramiento de 5 mil 9 pastillas de fentanilo, 25 kilogramos de morfina, 39 armas de fuego, 7 mil 650 cartuchos, cargadores 52, 86 detenidos, 44 mil dólares americanos, 55 vehículos terrestres, todo como mencioné en el periodo de abril a mayo. Adelante. En el Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte-Sur, los 28 mil 971 hombres trabajan en las líneas de contención que tenemos en lo que es la frontera sur de nuestro país, el Istmo, hay otra línea de contención, aquí marcada en lo que es Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, y la última línea de contención, pues la frontera norte, en donde siguen trabajando nuestro personal. Se han dado más de 50 mil raciones para los albergues que se tienen con estos migrantes. Adelante, por favor. En cuanto al Plan N3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en el periodo del informe son 160 eventos atendidos, 117 incendios forestales, 11 derrames de sustancias químicas, 12 incendios urbanos, 6 lluvias, un accidente aéreo, 3 ferroviarios y 2 vehiculares, 4 explosiones de polvorines y 3 fugas de gas, donde empleamos 18 mil 593 elementos de las tres fuerzas. Adelante, por favor. En cuanto al proceso electoral 2022, la Guardia Nacional ha estado proporcionando este apoyo con 693 elementos al INE. Se trasladó la documentación electoral a cuatro estados, Quintana Roo, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, que está pendiente Aguascalientes e Hidalgo. Adelante, por favor. Ahora, esta es una parte del informe, también que incluimos, donde vamos a dar los datos de personal militar herido en agresiones desde el 2007 hasta el 2022. Aquí ustedes pueden observar en la lámina cómo va subiendo la cantidad de personal herido durante las agresiones. En el 2011 es donde tenemos la mayor cantidad de personal que sufre alguna herida en estas agresiones. En el 12 empieza a reducir. Y aquí tenemos los números de la administración. En el 1984, en el 20, 56, en el 21, 75 y ahorita llevamos 13 heridos. De estos heridos hay dos categorías. Personal que es herido y que se puede recuperar y reintegrar a las Fuerzas Armadas y personal herido que, generado por el tipo de herida, desafortunadamente tienen que dejar las Fuerzas Armadas. Y bueno, ahí tenemos un programa para apoyarlos, darles capacidades en su condición y que puedan ir a trabajar a otras áreas o la contratación por parte de las dependencias para que puedan seguir con nosotros. Y aquí tenemos los… en el 2006 a 12 tuvimos 1,046 heridos. De ellos se pudieron reintegrar en el 18, 12, 18, 531. Y en el 18, 24, de esta administración, 228 llamamos. En reintegrados al servicio, en el 2006 al 12, 761 heridos, 385 en el 12 al 18 y en lo que va de la administración, 220. En retirados del servicio por sus heridas, en el 6 al 12, 285, del 12 al 18, 146 y en la administración llevamos solamente ocho elementos. Adelante. Personal fallecido en agresiones. Aquí vemos también el comportamiento en la administración. En el 2007 al 12, 174, siendo los años con mayor cantidad de personal fallecido, el 10, el 11 y el 12. Ahí están concentradas la mayor cantidad de nuestro personal. Y aquí va reduciéndose con 99 en la pasada administración y lo que va de esta administración llevamos 33. Aquí, a partir del 27 de mayo del 19, se cuenta con la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Aquí esta parte es sumamente importante. Esto anterior no teníamos esta ley, no se contaba, aunque teníamos las Fuerzas Armadas procedimientos de uso de la fuerza, los cuales, ante las autoridades correspondientes, no eran válidos por ser un procedimiento interno. Y esto, a partir de que se crea en esta administración y se publica la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, nos da certeza en la actuación y tenemos los procedimientos, cómo hacer el uso gradual de la fuerza ante alguna agresión, ante algún evento. Adelante, por favor. Aquí tenemos el personal militar procesado y sentenciado por violaciones de derechos humanos. En la administración del 6 al 12 tenemos registrado 117 elementos de las Fuerzas Armadas que fueron procesados por esta situación. En la anterior administración, nueve. Y en lo que va de esta administración, únicamente uno. Esta es parte también de la estrategia que se ha seguido, de las directivas que se han dado por parte del señor presidente, que haya un estricto respeto a los derechos humanos. Aquí el número de cuando se inició esta actividad contra la delincuencia fueron sumamente elevados. Adelante, por favor. Aquí es un resumen, cuál es el comportamiento. Aquí tenemos en rojo las agresiones. Este es similar a la gráfica que usamos para la letalidad de las Fuerzas Armadas. Aquí están las agresiones. 2011, la mayor cantidad. También ahí vemos reflejado la mayor cantidad de personal herido y personal fallecido. No está aquí en esta gráfica lo que acabo de mencionar de derechos humanos, pero si la incorporáramos precisamente también coincide aquí en este periodo, en esta administración, que fue la mayor cantidad de personal procesado por violaciones a derechos humanos. Las cantidades son todas hacia arriba. Y aquí vemos cómo va reduciéndose. Aquí en la administración vemos que son 56 militares heridos en el 2020, 75 en el 21 y 13 en el 22. Aquí volvemos a hacer la cotación de la promulgación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Adelante, por favor. Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2006-2012, 7 mil 441 quejas hacia Fuerzas Armadas. En el 12 al 18, 3 mil 196 quejas. Aquí vemos cómo se comporta. Y en lo que va de la administración, mil 218 quejas. La mayoría son por detención arbitraria que se generan una vez que se detienen a los delincuentes y casi lo tienen por procedimiento iniciar una queja de derechos humanos buscando evadir la justicia a través del establecimiento de una queja cuando se realiza la detención. Adelante, por favor. Las recomendaciones de la Comisión son 113 recomendaciones en el periodo de 2006 al 2012, 12, 20 del 12 al 18 y 4 nada más en lo que va de la administración. Y estas son una en relación a salud y atención penitenciaria, otra más en servicios de salud y dos en lo que va de lo que es operaciones. Entonces, comparándolo con el periodo de 2006-2012 con la administración, una disminución del 94.69 por ciento en cuanto a recomendaciones y del 12 al 18, el anterior, un 70 por ciento. Hay recomendaciones que hemos recibido en esta administración, pero que corresponden a las administraciones anteriores. Por eso no están aquí reflejadas, aquí se reflejan las que tienen responsabilidad actualmente las Fuerzas Armadas, lo que son de las otras administraciones, aunque se reciban en esta administración, se les coloca en el año que corresponde por los hechos que se suscitaron. Adelante, por favor. Aquí se hizo una encuesta para conocer el sentido de identidad, aceptación, percepción de lo que son las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Y una de las cosas que preguntamos es qué tan orgulloso se siente de pertenecer Ejército, Fuerza Aérea o Guardia Nacional. Se hizo la encuesta al 20 por ciento de la fuerza, incluyendo Ejército, Fuerza Aérea y Guardia. El 79 por ciento se siente muy orgulloso, orgulloso el 18 por ciento y un 3 por ciento solamente poco orgulloso. De tal manera que el 97 por ciento total de la fuerza se siente orgulloso o muy orgulloso de pertenecer a las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Adelante, por favor. Aquí también son los números de esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del ENVIPE. Y aquí vemos cómo en años anteriores teníamos una percepción, aunque buena, pero mucho menor o menor a lo que en la actualidad se está dando. Desde el 19, 20 y 21 ha venido subiendo. Aquí en el 20 está la Guardia Nacional, que también ha tenido números importantes. Esto lo referimos nosotros como un acercamiento mayor hacia la población, una mejor forma de dar cumplimiento a las misiones que tenemos asignadas, una participación en los proyectos del gobierno federal, los proyectos importantes, que nos permiten también estar cerca de la ciudadanía y donde nos genera una condición de incremento en esta parte. Adelante, por favor. Como conclusiones, tenemos que la delincuencia organizada se vale de los usos y costumbres como pretexto para utilizar a la población civil para realizar actividades al margen de la ley. La aplicación de un auténtico liderazgo y respeto a las personas disminuyeron las quejas y recomendaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y el número de personal militar fallecido en operaciones militares e incluso las agresiones por parte de la delincuencia organizada también han sido menores. La actuación apegada a la ley nacional sobre el uso de las fuerzas ha tenido prioridad salvaguardar el bienestar de la población, priorizando el respeto a la vida. Este es importante, es el apego a la ley. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, al igual que todos los ciudadanos, tenemos que respetar las leyes, no por ser Fuerzas Armadas, no por ser Guardia Nacional, tenemos la posibilidad de violar leyes. Inclusive ya lo vimos en las gráficas anteriores, como hemos tenido personal que ha violado derechos humanos y se ha estado en proceso. Y cualquiera de nosotros, al momento en que viola una ley, ya sea del orden federal, del orden común o del orden militar, es o se enfrenta a un proceso. Entonces, esta parte de esta ley la tenemos que aplicar también. Nosotros tenemos que respetar este uso de la fuerza. Y repito, es lo que nos da la posibilidad de poder actuar. Ya en esa ley está establecido cuál es el uso gradual de la fuerza, cómo debemos de responder ante una situación donde se está viendo agredido o donde hay una situación de conflicto, cuál es lo que debemos de hacer para apegarnos a este uso de la fuerza. También la profesionalización y capacitación del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, permite cumplir las instrucciones del Ejecutivo Federal con apego a la Ley de Uso de la Fuerza, garantizando el respeto y promoción de los derechos humanos. Las encuestas para conocer el sentido de identidad, aceptación y percepción del personal militar hacia la institución demuestran que aún con el incremento de actividades y responsabilidades, existe un alta moral y compromiso institucional. Sí mismo el personal militar se siente orgulloso de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea o a la Guardia Nacional, además de sentirse comprometidos con el gobierno de la República y con el pueblo de México. Es todo, señor presidente.